Antes que nada, quiero agradecer la invitación que nos ha formulado la Biblioteca del Congreso y UNICEF para participar en este ciclo de debates y agradecer también, por supuesto, la presencia de la senadora Carolina Goych que nos ha apoyado permanentemente en todo lo que tiene que ver con los temas de infancia. Hace algún tiempo, recuerdo que estuvo también en un diálogo regional que se efectuó en Magallanes. Sobre el tema que debo exponer, lo primero que habría que poner de relieve es que la Convención de Derechos del Niño que en este mes cumple 25 años de su ratificación, viene a establecer un nuevo paradigma y sobre todo a partir de las discusiones que se han desarrollado en el mundo académico y político después de su aprobación y ratificación por distintos países. Esto se refiere a que se concibe al niño ya no como un menor, ya no como un menor que es objeto de protección cuando sufre vulneraciones o cuando se encuentra en una situación irregular. Esa es una doctrina que se supera y se supera para arribar a otra en que se considera que el niño, y con esto queremos decir, todas las niñas, todos los niños, todos los adolescentes también porque estamos hablando de personas de hasta 18 años, tiene derechos propios y tiene además la posibilidad o tiene las facultades para ejercerlos por sí mismo bajo la guía de sus padres o de su familia y con el apoyo que merece de parte del Estado. Y desde ese punto de vista, el compromiso del Estado es a generar garantías universales. O sea, no se trata aquí de atender a un segmento de niños que ha sufrido vulneraciones, sino que de llegar a tiempo, de reconocer los derechos de los niños, de aplicar los programas sociales que sean necesarios y de evitar que se produzcan las vulneraciones dentro de las posibilidades que tiene la normativa y el sistema político de actuar. Es imposible hablar de la supresión completa de las vulneraciones, tal como es imposible hablar de la supresión del delito, pero se puede avanzar mucho en prevenir este tipo de situaciones y al mismo tiempo en reconocer los derechos de los niños como conjunto. En ese sentido, lo que busca esta ley no es reconocer derechos, porque eso ya lo hizo la Convención de Derechos del Niño y lo hicieron antes otros instrumentos de derechos humanos, porque hay que recordar que el niño es titular de todos los derechos humanos en su calidad de persona y además es titular de otros derechos que le corresponden especialmente por su condición de persona en desarrollo. La garantía es un mecanismo que busca dar efectividad a un derecho. Entonces, si no se reconocen derechos, lo que la ley pretende, de acuerdo a lo que su nombre indica, es garantizar derechos. Y lo hace a través de mecanismos que son de carácter político, normativo, institucional. ¿Con qué fin se establecen estos mecanismos? Con el fin de que la familia se vea fortalecida y pueda ejercer de manera eficaz un rol para guiar al niño en su proceso de crecimiento y en el ejercicio de sus derechos de acuerdo a su autonomía progresiva, es decir, de acuerdo a su madurez, a su edad, a su grado de desarrollo. Y sobre todo, entendiendo que esta guía que los padres deben ejercer es una guía que se ejerce sin ningún tipo de violencia. Es decir, además es una ley que viene a refrendar algo que ya está establecido en los distintos instrumentos internacionales. Esto es que no es tolerable la violencia contra los niños ni en el marco intrafamiliar ni en el marco extrafamiliar y que la forma de enseñanza a los niños, como decía muy bien la senadora Carolina Goych, no incluye ninguna forma de violencia en contra de ellos. Por el contrario, lo que incluye es la labor de guía, de enseñanza y de conducción en el ejercicio de los derechos del niño, no de los derechos de otras personas. No significa de ninguna manera que el Estado pretenda reemplazar a la familia en su labor fundamental de crianza y educación de los hijos. Por el contrario, lo que significa es que el Estado se compromete a fortalecer a la familia para que ese rol se pueda cumplir de la mejor manera y contando con los medios necesarios y eliminando aquellos obstáculos que impiden un ejercicio adecuado de este deber. Hechas estas aclaraciones iniciales, creo que sería bueno pasar a ver una agenda legislativa que explica cómo estas garantías se manifiestan en un sistema de garantías. ¿Qué podemos ver en la siguiente? Ah, mira, yo mismo. Esta tecnología es muy bien. A mí deberían guiarme en mi crecimiento, todavía no me acostumbro a estas cosas. Bueno, nosotros tenemos una agenda que pretende crear el sistema en su conjunto. Seguramente algunos de ustedes ya lo han visto. Que se refiere a que, junto con esta ley de garantía de derechos y como parte de esas garantías, creemos necesario que exista un defensor de la niñez, no es un defensor judicial, sino un defensor que actúa más bien como una magistratura de persuasión y que, por lo tanto, detecta violaciones contra los derechos de los niños y es capaz de pedir informes y denunciar públicamente estas vulneraciones y, además, promueve los derechos de los niños de tal manera que es un instrumento de protección o un instrumento de garantía universal y no solo a los niños que ya han sufrido vulneraciones. Y la ley de garantía de derechos, que es la que vamos a comentar hoy día, la creación de institucionalidad que permita darle vida a esta ley de garantía de derechos, que es principalmente una subsecretaría de niñez en el marco del Ministerio de Desarrollo Social, una ley adecuatoria a los tribunales de familia que requiere bastantes otras coordinaciones y que, por lo tanto, no está pensada para lo inmediato, sino para una discusión lo más rápida posible, pero con el objetivo de que durante el año 2016 podamos estar planteando algunas mejoras que permitan establecer procedimientos eficaces para la adopción de ciertas medidas de protección. Posteriormente, una segunda reforma al Ministerio de Desarrollo Social en que ya vamos a abordar lo que significa, no lo que se ha dicho, se habla mucho de la división del Sename, aquí no se pretende dividir un servicio, sino dar vida a dos servicios nuevos, uno especializado en la protección de los niños que han sufrido vulneraciones y otro especializado en la responsabilidad penal adolescente. Y se entiende que ambos servicios, si bien reemplazan lo que hoy día hace el Servicio Nacional de Menores, no vienen a dividirlos, sino que vienen a fortalecer ambas áreas que hoy día el Servicio Nacional de Menores tiene entre sus deberes. Y, por último, una ley que tiene que ver con un ajuste al financiamiento de las prestaciones. Hecha esta introducción, podemos pasar a la ley de garantías propiamente tal. ¿Y qué es lo que tenemos en esta ley de garantías? Lo primero es que es una ley marco, y por ley marco nosotros entendemos una que no va a desarrollar detalladamente cada uno de los aspectos que aborda, sino que va a entregar lineamientos generales que van a poder desarrollarse después, ya sea en distintas normativas sectoriales o ya sea en normas complementarias de esta misma ley. Así, por ejemplo, no se pretende que la ley de garantías establezca una subsecretaría en el Ministerio de Desarrollo Social, sino que esta subsecretaría se cree a través de una ley distinta, lo que además es más orgánico respecto a lo que significa el Ministerio en su conjunto. Es bien importante, sí, porque esta reforma del Ministerio de Desarrollo Social viene a permitir que el Ministerio de Desarrollo Social aborde los derechos de la ciudadanía en su conjunto y no solo de los sectores más vulnerables, sin perjuicio de la atención especial que estos sectores merecen. Esta ley marco establece el sistema de garantía en general y se entiende como un conjunto de normas, instituciones y políticas y viene a dar vida a lo que son los principios y derechos ya establecidos en la Convención de Derechos del Niño. Y desde la ley de garantías se van a derivar otros proyectos como lo mencionaba recientemente. ¿Cuál es la estructura que hemos pensado para esta ley? Está compuesta de cinco títulos. El primero de ellos es sobre cuestiones preliminares, objetivos, definiciones, aplicación e interpretación de la norma. El segundo aborda los principios, derechos y garantías. El tercero, la protección judicial y administrativa. El cuarto, la institucionalidad. Y el quinto, la política nacional de infancia y su plan de acción. Enseguida me voy a referir a cada uno de esos títulos. En el título primero sobre cuestiones preliminares se aborda el objeto de la ley que es crear este sistema de instituciones y normas que van a garantizar y lograr el pleno desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños. Enumeración que proviene de la Convención justamente. ¿Quiénes son los obligados por la ley? Los padres, la familia, el Estado, la sociedad en su conjunto. La ley está destinada a que la garantía de los derechos de los niños sea cumplida por cada uno de los actores, por todas las personas. Los niños son las personas menores de 18 años en conformidad con lo que la propia Convención establece. Es muy importante que la aplicación de esta ley se entiende respecto de todos, de todas las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República. Y esto es bien importante, que se encuentren en el territorio de la República. No estamos excluyendo a ningún niño. Estamos considerando a los niños que viven en Chile como residencia permanente. Estamos considerando a los niños chilenos. Pero también estamos considerando a los niños que son hijos de inmigrantes, sin importar la situación legal de aquellos inmigrantes dentro del país. Y estamos pensando inclusive en los niños que están en el país como extranjeros transeúntes. Las reglas generales de interpretación y aplicación pretenden incorporar el conjunto de la normativa internacional y las garantías y directrices que emanan de organismos de los cuales Chile forma parte. Esto se refiere específicamente a una norma interpretativa. No se pretende incorporar al cuerpo sustantivo y jurídico chileno una norma que no ha sido aprobada a través de un tratado internacional ratificado por Chile. Pero sí se pretende dar estatus a algo que ya los tribunales consideran. Los tribunales en múltiples fallos consideran como parte de su argumentación ya sea la jurisprudencia internacional ya sea lo que se está diciendo aquí que son algunas directrices de organismos internacionales. En el título 2 se establece que los niños son sujetos de derechos. Pero aquí a lo que se refiere específicamente es que los niños son sujetos de derechos fundamentales y que esos derechos fundamentales los pueden ejercer directamente. No estamos hablando de los derechos subjetivos sino de los derechos fundamentales los derechos humanos de los niños. La autonomía progresiva que viene a quebrar con la noción de los niños como incapaces y viene a entender lo siguiente si un niño hace una petición ante un órgano del Estado nosotros debemos presumir que ese niño tiene la capacidad suficiente para hacer esa petición y el órgano del Estado debe atender esa petición y debe responder a esa petición ya sea acogiéndola o ya sea explicando los motivos por los cuales no se puede acoger. Y en cuanto al interés superior reconoce diversas dimensiones el interés superior es un derecho en sí mismo también es una norma interpretativa se entiende como la máxima satisfacción del conjunto de los derechos del niño y por lo tanto de ninguna manera el interés superior del niño podría invocarse como causal para lesionar un derecho del niño por el contrario se trata de el cumplimiento al máximo del conjunto de sus derechos por supuesto hay situaciones que son más fáciles en que se trata solamente de cumplir todos los derechos y no hay conflicto entre ellos ¿qué pasa cuando no ocurre esto con el caso difícil ¿qué pasa cuando dos derechos del niño colisionan entre sí? en ese caso sucede que el ente decisor va a tener que adoptar aquella medida que maximice el conjunto de los derechos del niño entendiendo que hay un repertorio de medidas posibles en todas ellas hay algunos derechos que van a ser preferidos respecto de otros pero tiene que preferir aquello que respeta los derechos del niño en su conjunto de mejor manera y dentro de eso va a ser muy importante el interés manifiesto del propio niño habría que agregar que el interés superior se entiende como un interés no excluyente esto quiere decir que cuando el interés superior del niño concurre no significa que se esté dejando de lado los derechos fundamentales de personas que no son niños sino que este interés superior obliga a buscar soluciones que respondan a la maximización de los derechos de los niños el título segundo sobre principios derechos y garantías no pretende hacer un catálogo de las garantías o de los derechos que va a garantizar hay un motivo jurídico bastante importante que es que los abogados siempre entienden que cuando se hace una numeración lo que no está en la numeración contrario censu no se garantiza no es la idea esta ley garantiza todos los derechos del niño aquellos que están en la convención aquellos que están en la constitución en las leyes o en otros instrumentos internacionales en otros tratados internacionales ratificados por Chile que se refieren a derechos humanos sin embargo algunos derechos por su importancia o por la necesidad de regulación porque están establecidos en la convención en términos amplios y no son por lo tanto auto ejecutables requieren algún nivel de desarrollo y son esos los que se han considerado para desarrollarlos en este título segundo en primer lugar es de vida digna supervivencia y desarrollo por la importancia que tiene en segundo lugar la protección contra la violencia que en el caso chileno es extraordinariamente importante porque no estamos lamentablemente en una sociedad que sea completamente exenta de esta violencia entonces tenía un interés particular relevarlo y sobre ese principio la garantía incluye que la violencia debe ser sancionada y que la ley debe establecer inclusive en algunos casos las sanciones penales que correspondan no es esta una ley que establezca sanciones penales sino que más bien tiende a señalar como principio que esas sanciones penales pueden existir y no establece sanciones penales porque es una ley marco y porque las sanciones penales están ubicadas de manera mucho más coherente en otros cuerpos legales por ejemplo en el código penal hay que recordar en todo caso que los parlamentarios en el senado se está discutiendo una ley que tiene que ver con llenar los vacíos que existen respecto de la violencia contra niños en específico establecer que adultos que no son familiares violencia contra niños que no es en contexto intrafamiliar también debe ser penada establecer además que las penas no basta que consistan en las penas tradicionales sino que además tienen que establecer algunas inhabilidades para trabajar con niños y en esta ley el ejecutivo ha prestado su apoyo para que tenga una tramitación más rápida se ha considerado también que los diputados habían presentado una iniciativa recientemente referida al mismo tema así que también se considera dentro de esta discusión que se está dando en el senado a partir de una iniciativa de los senadores esto es bien importante porque en esta materia hay una conciencia transversal que ha llevado a que el congreso tenga también una iniciativa muy grande respecto de tratar de mejorar el estatus de los niños en todos los ámbitos el derecho a la identidad que tiene que ver con la identidad étnica con la identidad religiosa con la identidad sexual con todos los marcos de identidad que se establecen para un niño el derecho a vivir en familia que es fundamental y que es lo que yo decía en la introducción esta idea de que no es el Estado el que guía a los niños sino que es la familia la que guía a los niños y el Estado tiene el papel de fortalecer a la familia de apoyar a la familia para que pueda ejercer este rol de guía de los niños de mejor manera sin obstáculos un principio una garantía de especialización que busca que todos los órganos que tengan que tomar decisiones respecto de niños tengan especialización en la materia el principio de libertad ambulatoria y debido proceso que se refiere específicamente a que los niños tengan tantas garantías como los adultos en este tipo de materias nosotros sabemos que los niños tienen una libertad ambulatoria bastante restringida y que las medidas de protección que se adoptan a su respecto muchas veces consisten en su internación en centros que no cumplen con todas las características que pudieran diferenciarlos de una internación por motivos de penalidad por ejemplo la libertad de pensamiento conciencia y religión a la que ya había hecho referencia la libertad de expresión y el derecho a ser oído el derecho a ser oído es uno de los pilares fundamentales del sistema y consiste en que el niño debe ser oído cada vez que se adopta una decisión que lo afectará pero oír al niño es un proceso complejo que incluye establecer condiciones en que el niño pueda expresarse proveer al niño de la información para que pueda formarse una opinión y expresarla una opinión respecto a su situación incluye escucharlo directamente y incluye considerar la opinión que ha vertido y considerar la opinión que ha vertido quiere decir que la decisión debe incorporar esa opinión estableciendo de manera fundada de qué manera se ha recogido la decisión y si no se ha podido recoger cuáles son los motivos que se han tenido para no recogerla el derecho de petición al que ya aludía en cuanto a que el niño pueda hacer peticiones directamente ante distintos órganos del Estado el derecho de participación que se refiere a que el niño pueda participar activamente ahora entendido también como colectivo en distintos ámbitos el derecho a recibir información el derecho a la intimidad este derecho a la intimidad generaba una serie de columnas en los diarios que se relacionan más bien con el hecho de que han trascendido algunas orientaciones que tendría la ley y no siempre han sido bien entendidas cuando se habla del derecho a la intimidad del niño de lo que se está hablando es que el niño como toda persona tiene un espacio que le es propio y ese espacio que le es propio tiene que ser respetado pero por supuesto los padres deben ejercer un rol de guía y en ese rol de guía ellos tendrán que decidir en conjunto con los niños cuál es ese espacio de intimidad que será distinto para el niño pequeño y también distinto para el niño mayor aquí lo interesante es que en el ámbito de la participación en el ámbito de los derechos políticos en el ámbito de la intimidad los niños no se hacen adultos la medianoche del día que cumplen 18 años eso no es así todos sabemos que los niños tienen un proceso de formación y crecimiento y en ese proceso de formación y crecimiento van ganando una autonomía progresiva y eso afecta también a su derecho a la intimidad que tiene que ir creciendo en la medida que ellos aumentan en edad siempre bajo la guía de sus padres entonces las las preocupaciones a mi juicio justificadas que han expresado distintos medios y digo justificadas no porque la ley de origen a ellos sino porque un tema muy muy importante no debieran una vez que se conozca el texto de la propuesta no debieran persistir a mi juicio el texto de la propuesta no viene a romper de ninguna manera con el deber que tienen los padres de guiar a los niños en el uso de ese espacio de intimidad el derecho a la honra y la propia imagen donde se busca fortalecer aquellas normas que establecen algunas orientaciones a los medios de información respecto de cuál es la forma de tratar a los niños bueno el derecho a la educación y la salud que son derechos económicos sociales y cultural y que obviamente se van a cumplir hasta el máximo de las posibilidades que tenga el Estado de acuerdo al estándar que la propia convención fija y lo mismo respecto al derecho a la vivienda y un entorno adecuado este este es el conjunto de derechos que se mencionan pero no es un catálogo no es exhaustivo y de ninguna manera puede entenderse que otros derechos quedan excluidos hay un título tercero en que se busca establecer un sistema de protección judicial y administrativa y aquí explicando mejor lo que aparece en esta presentación esta presentación ha ido cambiando a medida que se va fortaleciendo el proyecto con distintos aportes lo que se busca es distribuir de mejor manera los ámbitos de decisión judicial y administrativa de tal manera que la competencia del tribunal se establezca fundamentalmente para aquellos casos más graves en que es necesario separar al niño de su entorno familiar esto sería una facultad privativa del tribunal el órgano administrativo por ningún motivo podría separar al niño de su entorno familiar sin perjuicio en casos de urgencia pudiera realizar gestiones al respecto con autorización del tribunal a la vez el tribunal siempre conservará las facultades para que cuando esté conociendo un caso que afecta a un niño y que signifique eventualmente su separación pero decida que esa separación no es necesaria porque existen otras medidas que se pueden adoptar esto tomando en cuenta que la separación del niño de su entorno familiar es una medida excepcional y de último recurso el tribunal podría adoptar otras medidas con la finalidad de apoyar al niño y a su familia en aquellos aspectos que están dificultando el ejercicio de sus derechos se establece por otra parte que órganos administrativos aquí dice locales pero en verdad son órganos de despliegue local lo más probable es que sean órganos que operen a nivel regional pero se despliegan a todas las localidades para adoptar otro tipo de medidas que son derivaciones a programas sociales derivaciones a programas especializados y en aquellos casos en que sea el órgano administrativo el que detecte que la única solución es la separación del niño de su entorno familiar como último recurso en esos casos el órgano administrativo no adopta la decisión sino que se la solicita al tribunal que en definitiva resuelve si el órgano administrativo tiene la razón en esta apreciación o si no la tiene ahora esto no significa que el tribunal solo reciba solicitudes de separación del niño desde el órgano administrativo porque también el tribunal podría conociendo cualquier otra situación determinar que esa situación concurre se establecen ciertos principios como una de todas las medidas judiciales y decisiones administrativas que tienen que ver principalmente con que sean idóneas para restablecer el ejercicio del derecho que se ve amenazado o que está siendo lesionado que deben ser además de idóneas temporales que puedan renovarse si persisten las situaciones que le dieron origen y que también puedan revisarse periódicamente son situaciones que hoy día se ejecutan pero que se pretende que alcancen tanto el órgano administrativo como el órgano judicial de una manera más precisa como una obligación legal claramente establecida acá dice competencia exclusiva administrativa para acciones de derivación del niño la idea es que no sea una competencia exclusiva como decía recién que el tribunal también puede adoptar estas medidas en aquellos casos en que conociendo una situación llegue a la conclusión que la separación del niño es un entorno familiar no es necesaria y por último mecanismos de impugnación judicial y administrativa en cuanto a la institucionalidad la idea es establecer un marco institucional general sin entrar a desarrollarlo que incluye un comité interministerial de infancia precedido por el ministro de desarrollo social y que tiene funciones principalmente de coordinación del sistema en la idea de que las prestaciones sean oportunas que no se dupliquen y que los niños puedan ver garantizados sus derechos multisectorialmente una subsecretaría de infancia en el ministerio de desarrollo social como ya le había mencionado un servicio especializado de protección que al mismo tiempo va a estar acompañado dependiente esta vez del ministerio de justicia o sea el servicio especializado de protección dependiente del ministerio de desarrollo social y a la vez el servicio de protección por motivo de responsabilidad penal adolescente dependiente del ministerio de justicia y el defensor del niño pero no se va a desarrollar esta institucionalidad en esta ley sino que va a quedar mencionada como parte del sistema y por último el título quinto que se refiere a la política nacional de infancia y su plan de acción aquí lo interesante es lo siguiente Chile ha contado con una política nacional de infancia que regió desde el 2001 al 2010 si es que no recuerdo mal la fecha el problema está en que esa política terminó su periodo de vigencia y no se renovó y no se renovó porque no existía ninguna obligación legal de renovarla en este proyecto se pretende que esa obligación legal exista y para eso se busca que la política nacional de infancia que fija objetivos para un periodo de mejora de la condición de los niños dentro del país tenga ciertos contenidos obligatorios esos objetivos por ejemplo son contenidos obligatorios la forma en que se pretende llegar a concretarlos también es un contenido obligatorio tengo un plazo de duración que se ha pensado en 10 años entendiendo que se puede revisar cada 5 años y como ustedes se fijan la idea es que sea una política de Estado que trascienda a los periodos presidenciales por ejemplo una obligación de renovarla cuando cumpla su vigencia y una forma de aprobación es decir que la ley establezca con qué anticipación se tendrá que desarrollar un proceso participativo con la finalidad de señalar de detectar las principales necesidades y construir los objetivos de esta política nacional de infancia este es el dibujo general de lo que pretende la ley de garantía está sometida aún a un proceso de discusión se espera que pronto se presente a tramitación legislativa y también se espera que durante el proceso de tramitación legislativa pueda haberse enriquecida por diversos aportes para que tengamos en Chile por fin una ley que nos permita cumplir con los estándares que hace 25 años asumimos a través de la ratificación de la convención de derechos del niño creo que ese es el punto que nos congrega hoy día y con el que todos estamos comprometidos para arribar a puerto lo antes posible y con los mejores estándares muchas gracias aplausos gracias